Punta Arenas registró caída de nieve. Posterior a ello, las temperaturas no subieron de los cero grados y luego nuevamente volvieron a caer copos por última vez el lunes. Lo cierto es que la nieve se ha mantenido en la ciudad y muchos han restado de la labor de quitarlas de sus veredas. La verdad que hay algunos vecinos que se han preocupado, pero hay otros que no. Deberían tomar conciencia en realidad porque hay mucha gente adulta mayor que van acá al policlínico, pasan por este sector y resulta que es muy peligroso. Como este es un lugar muy transitado y aquí viven muchos adultos mayores, esta es una población antigua, entonces es peligroso que la gente circule por acá y no estén limpios las veredas. Se hace difícil también porque el clima está bastante helado. Tal y como doña Claudia y doña Mercedes mencionan, la limpieza de calles es algo que se debe hacer y que va en beneficio de toda la comunidad. De no realizar esta labor, usted se puede exponer a multas que actualmente se están realizando de cortesía. Los inspectores que andan en terreno tienen que hacer una labor primero educativa preventiva con los vecinos en el sentido de pedirles que por favor hagan el retiro de la nieve, más allá que por una obligación, por un tema de sentido común y también por un tema de ser buen vecino y buen ciudadano. Sin lugar a dudas, uno de los elementos clásicos para descongelar la calle es el uso del azar, la cual se ha visto escasa debido a la masiva compra en estos días. Fue el boom de la sal, o sea, se vendió mucho. De hecho nosotros teníamos una cantidad en stock de mayo y la verdad que se vendió, no pensamos que se iba a vender tan rápido. O sea, nosotros teníamos 650 sacos aproximadamente y en dos días ya teníamos vendido la mitad y en el resto de estos dos días que quedaron se vendió el resto que teníamos, ya quedamos sin stock hoy día. Las cuentas han sido buenísimas desde la semana pasada hasta el día de hoy, hasta hace 10 minutos atrás. Se nos terminó la sal en ese rato, pero yo creo que en unas dos horas más ya vamos a tener nuevamente sal. No me atrevería a decirte una cifra ya definitiva, pero no, son miles de kilos. Si bien la sal está escasa, sigue llegando para quitar la escarcha y la nieve puede ser quitada con pala, por lo que el llamado es a limpiar sus veredas para su propio bienestar y el de toda la comunidad, pues solo el martes se registraron 10 atenciones en el hospital por caídas.